amigos como están nuevamente darío pachacama les saluda en un vídeo muy interesante tal vez muchos de ustedes han visto esto en los mercados donde transportan frutas hortalizas y una vez que las ya ya los han utilizado y las hechas las botas provocando pues más basura ahora te voy a dar una idea cómo puede hacer una maceta con este con este material muy fácil lo vamos a romper a este objeto y vamos a obtener dos cajitas como estas ya las hemos partido les hemos puesto una base le hemos puesto un aceite para que no se pudren con el agua y ya tenemos dos macetas muy bonitas muy presentables ahora lo que tenemos que hacer para obtener nuestro nuestro huerto en nuestra casa muy fácil en esta maceta le ponemos un plástico acá abajo y le hacemos huequitos luego ponemos abono nuestro compost y sembramos nuestras hortalizas mira cómo puedes tener estas macetas con tus hortalizas muy prácticas muy ricas que puedes tenerle unas cinco macetas e irlas sembrando cada semana para que no tengas una producción al mismo tiempo y ya tengas tu alimento en tu casa tenemos así yo puedes variar con otra maceta con otra hortaliza muy fácil de hacerlo hemos reciclado ese material y tienes ya tu tu huerto en tu casa aliméntate saludablemente y estaremos viéndonos en otro vídeo muy interesante gracias